Me vengo a entregar a ti, totalmente y por amor Quiero ver tus lindos ojos, quiero ver tus labios rojos, quiero verlos pero frente a mí Me vengo a entregar a ti, a nada diré que no Todo lo que tú me pidas, todo lo que tú me digas, yo lo voy a hacer, mi amor Todo te voy a entregar, lo que yo tengo dentro y fuera de mí Todo, 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 todo te voy a entregar Así lo siento dentro y fuera de mí, que no sentí jamás por nadie Porque nadie, nadie, nadie me quiso tanto como tú, mi amor Y ahora te voy a entregar, lo que he guardado dentro y fuera de mí Que no le quise ver a nadie porque nadie, nadie, nadie me quiere tanto como tú, mi amor Pero te voy a entregar, lo que he guardado dentro y fuera de mí Que no le quise ver a nadie porque nadie, nadie, nadie me quiso tanto como tú, mi amor Nadie me quiere como tú, mi amor Ni me cabrón como tú, mi amor Nadie me quiso tanto como tú, mi amor